Hola amigos, me llamo Daniel Guzmán y esta es otra lección de inglés. En esta lección vamos a aprender a hablar acerca del clima. Así que si están listos, yo estoy listo. Talking about the weather. Hablando acerca del clima. Weather is a common topic for a small talk. El clima es un tema común para platicar. It is a neutral topic and it's easy to discuss. Es un tema neutral y es fácil de hablar, de discutir. When we talk about the weather, we usually say it's plus adjective. Cuando hablamos acerca del clima, por lo general decimos es más el adjetivo. Por ejemplo, we might say it's sunny. Por ejemplo, podríamos decir, está soleado. Here are some common adjectives to describe the weather. Read them aloud. Aquí hay unos cuantos adjetivos para describir el clima. Léelos en voz alta. Adjetivos son, por ejemplo, sunny, soleado, para describir el sujeto o el objeto. Por ejemplo, es un sunny day, es un día soleado. El adjetivo es sunny. Ok, el sol. En este caso, los dibujos nos muestran de lo que están hablando. Por ejemplo, sunny, está soleado. Partly sunny or partly cloudy, está medio soleado o medio nublado, podría decir. Cloudy, está nublado. Mostly cloudy, está más nublado que soleado. Rainy, está lloviendo. Stormy, hay relámpagos. Snowing, está nevando. Freezing, está congelante, está muy frío. Freeze, significa congelar. Cold, está frío. Cool, está fresco. Warm, está templado. Hot, está caliente. Windy, es con mucho viento. When we talk about the weather, this is the form we use. Cuando hablamos acerca del clima, esta es la forma que utilizamos. It plus is plus adjective. Eso más es más el adjetivo. O sea que está hablando de eso, se refiere al objeto, es el verbo zero star, más el adjetivo que es cool, cold, rainy, or sunny, o lo que sea. Por ejemplo, it is sunny, está soleado. O también se puede usar con la contracción. It más el adjetivo. It plus adjetivo. Por ejemplo, example sentences. Las oraciones de ejemplo. It is cloudy. Está nublado. It is windy. Está con mucho viento. It's chilly. Está fresco. It's sunny. Está soleado. We may add a word or phrase to the sentence to give more information. Podríamos añadir una palabra o una frase a la oración para dar más información. Por ejemplo, it's hot out there. Está muy caliente allá afuera. It's rainy today. Está lloviendo hoy. It's snowy outside. Está nevando afuera. We may also add an adverb to emphasize the adjective. También podemos añadir un adverbio para añadir énfasis al adjetivo. Por ejemplo, it's so hot out there. Está demasiado caliente allá afuera. Aquí el adverbio es so. El adverbio es so. Significa muy. El adjetivo es hot. El adjetivo es hot. Muy caliente. It's so hot out there. It's too cold today. Está demasiado frío hoy. Too es el adverb y cold es el adjetivo. It's very windy. Está demasiado viento. Está haciendo demasiado viento. Aquí very es el adverb y windy es el adjetivo. Ok, ahora vamos a hacer unos ejercicios. Exercise 1.23. Ejercicio 1.23. Create a sentence describing the weather. Crea una oración describiendo el clima. Use the illustrations to help you. And follow the example. Utiliza las ilustraciones para ayudarte y sigue el ejemplo. Ejercicio 1. Ejercicio 1. It's freezing today. Está demasiado frío hoy. Está congelante hoy. Y está basado en la fotografía del termómetro. Ok. Número 1. Vemos un sol. Entonces está soleado. It's sunny. Ahora número 2. Vemos nubes. Así que hay muchas nubes. Está nublado. It's cloudy. Ahora la fotografía nos muestra relámpagos. Así que hay muchos relámpagos. It's stormy. Ahora vemos un sol con una nube. Entonces se podría decir que está más o menos soleado. Está más o menos nublado. Así que it's partly cloudy. Está parcialmente nublado. Ahora el siguiente dibujo. Número 5. Vemos una persona con mucho viento. Así que está haciendo demasiado viento. It's windy. Hace demasiado viento. Ahora read the correct sentences aloud twice. Ahora lee las oraciones que acabamos de hacer en voz alta. Ok amigos. Esta fue la lección de hoy. Espero que hayan aprendido. Nos vemos en la siguiente. See you later. Bye.